Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios, yo creo, Jesús mío, que estás en el altar. Oculto en la hostia, me vengo a adorar. Oculto en la hostia, me vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, las mujeres, bendito el fruto de su vientre, Jesús. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Nuestro Dios único y digno. Amén. Nos dice Señor el pan del cielo. Y el pan del cielo. Oremos, oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión. Concedenos te pedimos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vienes y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito sea Dios, bendito sea Susana, bendito sea Susana. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, consolador. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea Dios en sus ángeles y sus santos. Bendito sea Dios, ángeles, santo. Bendito sea Dios, ángeles, santo. Sagrado corazón de Jesús. Bendito sea Dios, ángeles, santo. Bendito sea Dios, ángeles, santo. Santa María de Guadalupe, augusta reina de América, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Alaben al Señor todas las naciones, firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Adoremos por siempre al Santísimo Sacramento, en los cielos y en la tierra, con fervor y con piedad. Alabado sea el Augusto Sacramento del altar, donde Cristo Jesús, Dios y Hombre en verdad, por nuestro amor se quiso quedar. Amén. En vela continua, lo tiene el amor. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan, que alaban a Dios. Los ángeles cantan, que alaban a Dios.